El diputado experto está escuchando ya, Facundo. Bien, gracias por estar con Radio La Red una vez más. Por favor, diputado, ¿cómo le va? Facundo Pastor lo saluda, ¿cómo anda? Un gran saludo para usted. Acá la señora, la señorona, puede ser una señora de la hostia, la señora Brandi Marte. Y gran saludo para la producción de la producción. Bueno, gracias, José Luis. A ver, quiero saber si usted lo toma como un triunfo político. Es decir, si usa estos conceptos para, de alguna manera, concluir lo que acaba de suceder ahí en diputados. No, no, no sé. Yo me tomo las cosas, por más fuerte que sean mis opiniones, con muchísima carma. Los triunfos y las derrotas. La vida es mucho más que lo que uno hace acá. Yo creo que el veto, para mí, estaba bien puesto por infinidad de razones. Primero, el mensaje ridículo de los que empujaron este proyecto, que fue finalmente vetado y sostenido en el Congreso. Como que el gobierno del presidente Milay quiere destruir la educación superior, la educación universitaria. Eso está totalmente lejos de la realidad. Aparte, sería ridículo que el mismo gobierno, que empujó una ley para que la educación básica, sea un servicio estratégico esencial, quiera destruir el escalón posterior que la educación universitaria. Eso no resiste la más mínima lógica. Segundo motivo, que implica que no resiste lógica lo que dicen que nosotros queremos tener la educación pública, el presupuesto educativo sea más que duplicado respecto del año pasado, y ha corrido a la par de la inflación. Por lo tanto, ese es un segundo elemento. Acá lo que tenemos que discutir realmente, si es el presupuesto universitario, discutémoslo dentro del contexto que corresponde, que es cuando se sancionan las leyes de presupuesto. Y si queremos discutir el fondo de los problemas que tenemos con la educación universitaria, serán otros los lugares para discutirlo, pero no es el presupuesto, no es presupuestario. A ver, nosotros tenemos alumnos crónicos en la universidad. El promedio de años que tarda un estudiante de la universidad pública nuestra es 19 años, lo cual es una verdadera afrenta a la gente que paga impuestos para sostener la universidad. Yo no tengo problema en alguno que la universidad sea pública. Pero perdón, José Luis. Si tengo problema con que algunos vivos se aprovechen de la universidad pública para vivir en la universidad, para hacer política o para pasarla fantástico. Otro tema. El 46% de los alumnos de la universidad pública son regulares. Solo el 46%. Solo el 46% ha aprobado dos o más materias. Las universidades públicas se niegan a las auditorías en los hechos de AGN y CasiGEM porque nos mandan la información. ¿Pero eso por qué cree, José Luis, que sucede? ¿Puede suceder también porque la gente necesita laburar mucho, con lo cual retrasa un poco la vida académica? Digo, ¿han cambiado mucho los tiempos, José Luis? No, mirá, o mire, yo te voy a contar. Yo estoy en una universidad pública. El título de grado, después yo estudié mucho más, pero bueno, el título de grado lo tengo en la Universidad de Buenos Aires allá a principios de los 80, ¿no? Hace más o menos un poco más de 40 años. Y yo estuve en la Universidad de Buenos Aires que era, yo te diría, te rompía en la cabeza haciéndote estudiar 45.000 horas por día, ¿eh? No tenías tiempo ni para respirar. ¿Qué política partidaria dentro de la universidad? Yo fui profe, además, no me pagaron un mango durante 10 años. O sea, no crea que yo me siga en una nube de pedo o en cuna de oro, ¿eh? Yo tuve que ir a la Universidad Pública porque, aparte, en esa época, hace más de 40 años, cuando yo quise estudiar Economía, prácticamente no había universidades privadas. Pero en que hubiera habido privada no lo hubiera podido pagar. Ahora, yo hice honor al hecho de que hubiera un pobre que no podía estudiar en la Universidad Pública y me rompió el culo estudiando. Yo veo, y yo me recibí en 5 años como corresponde. O sea, no hay ningún impedimento para usar a la Universidad Pública como tiene que ser usada de manera adecuada, respetando y haciendo honor a los que pagan impuestos y no van a estudiar. Ahora, insisto, el argumento del tema de las auditorías, porque yo he escuchado mucho de esto en las últimas horas. ¿Cuál es el tema? No se dejan auditar, dicen ustedes, porque yo tengo explicación del otro lado, José Luis, que dicen que no es así. Bueno, nosotros le podemos dar todos los... Si tuviéramos en un juicio, ok, cada parte aporte las pruebas. Nosotros tenemos las pruebas contundentes de que el artículo 2 de la Ley de Educación Superior está siendo, de manera aflarante, violada por el grueso de las universidades nacionales, por lo menos lo más importante, ¿no? De hecho, por ejemplo, la UBA hace 20 años y nos rinde cuentas exhaustivas de la totalidad de su gasto, ¿no? De solamente los gastos de funcionamiento, de los mínimos gastos, ¿no? Acá es lo que corresponde, pero más allá de lo que hay de cada ley. A ver, ¿estamos de acuerdo con la Universidad Pública? Sí. Ahora, si la Universidad Pública se financia con los impuestos de la gente, y más, con gente que a lo mejor no estudia, esa gente que no puede estudiar por la razón que sea, ¿no merece que las universidades le brinden información exhaustiva de en qué están gastando la plata? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque así como nosotros, así como nosotros, por ejemplo, los diputados nacionales, tenemos que presentar una declaración jurada, nosotros ante la AFIP como todos, pero después ante la Oficina Anticorrupción, y la Oficina Anticorrupción, que tiene que mostrar en qué gastamos la plata nosotros, ¿por qué no las universidades, que también se financian con los impuestos de la gente? Yo no veo el motivo por el cual unos sí y otros no. Retir cuenta de qué hacen con la plata de los contribuyentes. Para nosotros, el trono es el contribuyente, el trono es la gente, el trono es el ciudadano. El trono no es la corpo de la política o la corpo de las universidades, no. Diputado, perdón, aquí Robertino Sánchez Flecha, ¿usted coincide con la visión del presidente Milley que las universidades públicas son lugares de austrinamiento de la izquierda? A ver, yo lo que sí voy a decir es que la universidad pública, en algunas universidades, en algunas facultades, sí, lo son, sí, claramente lo son. En la Universidad de Buenos Aires, eso yo, en algún momento, donde lleguemos, seguro, seguro. Además, no podías dar ninguna materia que oliera al liberalismo en ningún capítulo, no, era, 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 eso sí que era la baja de cerebro, sí, me duro. Diputado, por último, ¿cómo imagina el clima mañana? Bueno, los gremios anunciaron un par docente. Bueno, a ver, están en todo su derecho, viva la democracia, pero lo que tiene que tener cada gente, no sé cómo, en el pescado podrido de todos estos tipos que están currando y lucrando con la supuesta universidad pública, que la mal utilizan en desmedro de la pobre gente de laburo que paga impuestos para sostener la educación. Yo, la verdad, sintiendo que hubo gente que pagó impuestos para que yo pudiera estudiar en la universidad pública, viste, yo siento que lo que hice es lo que tenía que hacer, romperme el traste estudiando, sacarme las mejores notas, siendo los mejores alumnos si fuera posible, esa es la manera de devolverle a la gente que paga impuestos la plata que ellos pagan para que nosotros podamos estudiar, no de otra manera, no con centros de estudiantes que hacen política, no con la política dentro de las universidades, estudiando, por eso está la universidad. Bien. Esper, muchas gracias por el diálogo. Un placer, gran saludo a ustedes y aprovecho para mandar saludos a la señora Brandi Arte, una ley de total. Bien, 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 señorona, como dijo algo así, ¿no? Sí, Silvi. Bueno, una última pregunta, diputado, yo sé que le agradezco el buen saludo, acá soy... No, 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 yo se lo agradezco, pero soy periodista. No, ¿sabes? ¿Sabes que se acaba de votar un emplazamiento para que, para que, perdón, usted acaba de votar un emplazamiento para que justamente el diputado es pero presidente de la Comisión de Presupuestos invite al Ministro de Economía? ¿Va a venir, Caputo? La señora Brandi Marte es una ley, pero... Pero bueno, pregunta. ...cositas de una manera particular. A ver, la cosa es así, para que ser preciso es preciso, señor Brandi Marte. Lo que se votó recién en el Pleno de la Cámara de Diputados es un emplazamiento para que un plenario de comisiones, Asuntos Constitucionales y Presupuestos, la que yo presido, el día martes de la semana que viene a las 14 horas se reúnen las dos comisiones en pleno para que discutan, evalúen, dictaminen por sí o por no para que se emplace, para que venga a la Comisión de Presupuestos de Hacienda el Ministro de Raputo. Si eso fuera así, si eso ocurría el martes que viene, luego que llevar ese dictamen otra vez al Pleno de la Cámara de Diputados para que ahí se vote la solicitación o la solicitud, perdón, para que venga el Ministro de Raputo. O sea, falta bastante todavía. Pero bueno, el martes que viene comienza la discusión para trámite una maniobra política, obviamente, porque los que nos emplazaron saben perfectamente que a las 15 de ese mismo martes la Ministra Bullrich se está citada por la Comisión para que hable sobre el presupuesto 2025. está todo hecho para amarrar la cancha y la verdad me saco el sombrero frente a los vivillos que hicieron la maniobra. Bien. Diputado, gracias, gracias Silvina Brandimarte. Chao, chao.